y estamos echando otra vez bóveda y podemos ver como estamos pegando la bóveda de quimio y la curvatura que se le va dando podemos ver como en las bóveda las vamos dando los distintos lados por ejemplo en esta junta aquí estamos en una etapa apenas soldando y estamos echando también bóveda le vas dando poquita curvatura verdad no se cuña no ocupa mucho no verdad un poquito nomas 2 centímetros y 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